Nos volvemos a Tabasco, tenemos un problema de la naturaleza, en sentido contrario, ustedes tienen un exceso de agua, nosotros tenemos un defecto. Los que conocen Monterrey saben que hay un río en Santa Catarina, que incluye la ciudad de Oriente a Poniente, que está vacío del agua el 98% del tiempo. De niños mis hijos, ahora ya son hombres y mujeres mayores, los traje de vacaciones a Tabasco y me decían, papá, mira un río con agua. Sí, mi quito, en los ríos son para llevar agua, no como en Monterrey, que no llevan más que tierra. Pero históricamente, estadísticamente, cada 20 años, por el ciclo de los ciclones del Caribe, del Atlántico, del Golfo de México, el torrente, que vaciaban 24 horas 68 centímetros de agua, con una precipitación pluvial promedio anual de 70 centímetros. Pero en un día, el 90% del agua, no era factible que el cabo de los ríos de Santa Catarina la condujera, tenía la inundación, tenía el derribamiento de los margen del río y las telas de destrucción y muerte. Nos dimos a la tarea de hacer un estudio técnico profundo de la solución y la encontramos con la construcción de una cortina, una presa de los ríos de Santa Catarina, con un instrumento de financiamiento ilógeno. Encontramos el mismo principio, sí se fue, nos dimos a la tarea, construimos la empresa Roquipicos, y 20 años después, con ningún régimen de cambio climático con motivo del calentamiento de trabajo, no se ha inundado más la zona metropolitana de Monterrey. A eso lo tenemos a invitar. Esa es la tesis que queremos compartir. Si ustedes, hombres y mujeres tabasqueños, jóvenes, se deciden, se va a demostrar que sí se puede llevar a Gerardo Priegue, al PAN, al Poder Ejecutivo en este Estado, y junto con él, y trabajando toda la sociedad, resolver los principales problemas que acerran a Tabasco. Y como tal, sentirnos orgullosos todos los mexicanos que estamos haciendo el cambio que demanda la sociedad. Gracias. Gracias.